Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Youtube Las siglas ASMR que podéis ver en el titulo del video son unos videos dedicados a relajar Así que necesitaré que te pongas unos auriculares para que escuches todos los sonidos mejor y también que te pongas en un sitio muy cómodo donde sepas que no te van a molestar El video de hoy lo voy a hacer en soft spoken porque, bueno, tengo el antipop, entonces tendría que hablar todo el tiempo muy pegada al micrófono y quiero estar más hablando con vosotros a la cámara ya que en el video de hoy os voy a hacer un masaje en las manos os voy a hacer también aliviar un poco las uñas y hacer la manicura Entonces, bueno, pues en la segunda parte también me lo haré yo mientras que charlo con vosotras y introduciré muchos soniditos de manos que sé que os gustan Así que vamos a comenzar Déjame la mano que te pregayeras y voy a empezar dándote un masaje para que te relajes completamente es verdad que hay gente que lo sabe después pero yo quiero que comencemos lo mejor posible lo más relajadamente posible y poco antes y Me encanta el olor de esta crema, de verdad Tienes que olerla, es increíble Es de frutas de la pasión, de fruto rojo Y tiene moras, unas vallas rojas Y también frambuesas Muy fresquito Tienes que olerla, de verdad Es increíble Ya me queda poquita porque luego queda un montón Así que déjame la mano que prefieras Y vamos a comenzar Yo los masaves los doy Bueno, he extrañido bien la crema Y dando, alejame la mano Muy bien, dando un poquito de presión Pero no mucha, vale Y bueno, voy a empezar a dar el masaje fuertecito Para generar un poco de calor en tus manos Vale Un poco, muy bien Presionaré levemente Pero insisto Si doy un poco No lo dices Muy bien Y ahora la otra Voy a coger un pelín mas de producto Huele genial Que relaxo, verdad Cuando nos hacen algún tratamiento A mi desde luego me encanta Cuando a lo mejor Pues voy a la peluquería Te dan el típico masaje En la cabeza Es que te lavan el pelo Cuando te haces la limpieza en la cara Que luego siempre Acaban también con un masajito Te ponen las cremitas con brocha Y bueno, también la manicura Y todas estas cosas A mi me relaja un montón la verdad Me encanta Ahí esta Muy bien También te he puesto este fondo y esta iluminación Para ayudarte a relajarte Muchas veces Las luces estas Industriales Frías Con a lo mejor el fondo detrás Blanca Pues había pensado que también Te puede ayudar a relajarte Que la situación Sea pues De relax Muy bien Ahora voy a quitarte Los restitos que tienes En tus uñas De otras pinturas Vale Así que voy a coger Unas maltes Unas ojoncitas también Marí Ojoncitas Ortoncitas Y ya está. Y ya está. Y voy a necesitar también algodoncitos. Y ya está. 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 Lo primero que os quería comentar es que el miro está roto, lo está arreglando. Y espero muy 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 prontito pues pueda estar otra vez con nosotros. Estoy probando ahora unos micros que me están prestando y si os gustan también los puedo introducir de vez en cuando en mis videos, eso ya. depende de vosotros la verdad es que alguno si que os ha gustado mucho este micrófono también otro que te hice hace dos videos atrás como fondo que tenia azulito muy chulo ese interno también os gustó bastante pero yo creo que el bluietti también debe estar en este canal os tengo también que decir que he comprado unas luces que llevaba un montón de tiempo deseando comprar que es como una cortinita se pone así luego caen como unos hilitos de bombillitas tipo navidad y bueno me lo van a atraer un programa espero que me llegue esta semana y que el próximo día tenga ya ahí mis rodillitas y bueno también estoy súper ilusionada de que dentro de muy poquito de Halloween me gustaría hacer algo medio especial ya tengo algunas ideas en mente pero todavía no estoy decidida del todo y bueno Gracias. Como ves yo no tengo las uñas pintadas con lo cual voy a soltar el paso del tirasomalte y voy a pasar directamente a nueve pintagullas. Y bueno, no se yo como me va a quedar porque soy un poco de desastre para pintarme la mano derecha. Como ya sabes también estoy pensando que voy a hacer el especial 200.000. Sé que aún queda bastante pero bueno, quiero ir pensando un poquito que voy a hacer. Esa es la ilusión que hiciera. Y bueno, hay algunas cosas que me dio muchísimo ilusión. Una de ellas que probablemente es la que va a ser un reto. Y bueno, voy a poder comer un poquito más. Otra idea que también me gusta bastante y me lo había esperado muchísimo. No, no, no. Ella, el de un video en directo. Pero bueno, no podría hacerlo de noche. Tiene que tener alguna ruptecita. Tiene que dar alguna ruptecita. Pero bueno. Cuestión también de verlo. Y hay una idea que me encantaría. Me encantaría de verdad muchísimo. Pero creo que debería de esperar. Pero creo que debería de esperar a lo mejor a tener más objetivos. Que sería lo mejor hacer una quedada con todos los que queráis. Conocerme. Que bueno, que seáis de España y veáis más o menos cerca de mí. También es algo que me encantaría hacer. Pero bueno, quizás necesito que seamos más. Para que no se me ha quedado de verdad. Y que podamos juntar con mucha gente y tal. Vamos. No sé qué os parece. Voy a soplar un poquito. Y ahora iré con la otra mano. Esta ya se me hace muchísimo más fácil. La verdad que lo había quedado bastante. Pero se pueden hacer muchas cositas. Pensándolo bien todo. Y teniendo tiempo para prepararlo. Así que como os vengo diciendo en otros vídeos. Idme dando una idea. Y si por ejemplo. Me gustaría que hiciera alguno. Para que me conocierais un poco más. Pues qué preguntas me harías. La verdad es que. Estaría muy bien que fueran preguntas. Así más atípicas. que siempre son un poco. Pues qué años tienes. O dónde vives. No sé. A lo mejor otro tipo de curiosidades. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Justo. No sé. ¿Te gusta cómo me está quedando? Siempre me salgo un poquito en esta mano, pero con un pastoncito lleno de, donde quitas malte ya me voy retocando, pero la verdad es que esa mano, cada vez me la hago bien a la primera. Una vez más, os tengo que dar las gracias. Muchas gracias por estar ahí, por todos esos comentarios tan lindos que me hacéis, que en verdad cuando uno está expuesto al público, pues también tienen comentarios negativos, pero son tantos, tantos, tantos los buenos, que los malos prácticamente pasan desapercibidos. Y eso es todo, gracias a vosotros. Ya estoy acabando con la última, con un pequeñito, lo voy a soplar un poco para que se seque antes. Bueno, no ha quedado el todo más. Ya digo que después me daré como un bastoncito, quitaré algunas cositas, no sé. Pero eso es lo que tienes que hacer de la manicura ahora mismo. Así que nada, espero que te haya gustado, que te hayas relajado muchísimo, que te guste el color de las uñas que te he puesto, y que te haya gustado con las cositas que te he contado para el canal, todas las cositas que te quiero poner en el uño, quiero hacer el especial Halloween y todas esas cosas. Y espero verte por aquí en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!